Buenas noches. El día de ayer, 21 de abril, en la emisión del Noticiero del Mediodía, registramos una noticia sobre la supuesta declaración en España del exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal ante una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Según nos lo reportó una periodista que presta sus servicios a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que hace parte Noticias Caracol, aseguramos de buena fe, basados en su información, ya que ella se encontraba en el lugar de los hechos que la diligencia se realizó. La noticia registrada nunca ocurrió. Desde Noticias Caracol ofrecemos excusas a todos nuestros televidentes y a las personas afectadas con esta información errónea. Este hecho, excepcional en nuestras coberturas diarias, nos lleva a redoblar esfuerzos en el control de la información que les compartimos antes de ser emitida para seguir garantizando la veracidad y transparencia que nos caracteriza. Como medio de comunicación, somos conscientes de nuestra responsabilidad de transmitir la información con absoluta veracidad, como lo hemos hecho durante estos más de 50 años. En mi nombre, como cabeza del equipo periodístico de Noticias Caracol, quiero de nuevo ofrecer excusas y ratificar nuestro compromiso de llevarles a ustedes la información oportuna, seria y veraz como esa ha sido nuestra manera de actuar.